Porque la salsa es al pueblo y pertenece al pueblo, ¿sí o no? ¡Para Maravilla! ¡Puntocunda del Estado de Aragua! ¡Gosa! ¡A lo sí! ¡Espero que lo bailen y lo gocen! ¡Ahí! Sonero, nunca olvide mi son, sonero Sonero, nunca olvide mi son, sonero Si ayer te sedujo el mambo, hoy te aburre el cha-cha-cha El son es lo más sublime que se hizo para bailar Sonero, nunca olvide mi son, sonero Sonero, nunca olvide mi son, sonero Tu nombre no se ha borrado de tu alma de rumbero Y aunque te hayan olvidado Tu mueres siendo, sonero Sonero, nunca olvide mi son, sonero Sonero, nunca olvide mi son, sonero A Rafael, a Barroso, a Piñero, canto yo Esos son grandes soneros, que Cuba siempre mentó Sonero, nunca olvide mi son, sonero Sonero, nunca olvide mi son, sonero Y lo dice el piano Así Y esto es A través de Vive TV ¡Gracias! 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 Sonero, nunca olvide mi son, sonero Sonero No quiero mambo ni bugelu, sonero Lo que quiero es mi negrita son, sonero Lo que quiero es mi negrita son, sonero Ay, que no me caiga en sereno Ay, que lo que quiero es guarachar Ay, que lo que quiero es combachar Ay, convivete, ve, yo me muero Ay, convivete, ve, yo me muero Ay, sonerito, mi sol Ay, sonerito, mi sol Pero que rico mi sol Sonero Porque quiero mangón y buguelo Sonero Ay, pero que rico y que bueno Sonero Ay, pero que quiero es guarachar Sonero Ay, yo lo que quiero es combachar Sonero Ay, que lo que rico mi sol Sonero Ay, que lo que rico mi sol Sonero Ay, un aplauso para esa pareja Sonero Ay, un aplauso para esa pareja Sonero Ay, que rico bailantes son Sonero Ay, pero sabrosos y retos son Sonero Ay, pero que rico, que bueno Sonero Ay, pero que rico sereno Sonero Como, como tiene guarachar Sonero Ay, pero que rico para gozar Sonero Ay, pero que rico mi sol Sonero Ay, pero que bueno es mi sol Sonero Ay, pero que rico y retos son Sonero Ay, pero que bueno es el sol Sonero Que rico Sonero Sonero Ay, pero que bueno es el sol Que rico Gracias por ver el video.